Hola Sagitario, bienvenidos a mi canal. Bueno mis amores de Sagitario, vamos a ver cuál es la predicción para ti en esta semana en cuestiones de salud, dinero y amor. Así que Sagitario te voy a pedir que no te me cruces para que puedas escuchar tu predicción. Asimismo no te olvides de buscar tu signo ascendente, sol o luna para que puedas completar esta tira. Vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías espirituales, maestros y ancestros para ti en esta semana. Sagitario, iniciamos con nuestra primera carta que viene siendo esta. Intensidad, intensidad para ti en esta semana. Sagitario, donde tus guías espirituales te dicen, vive tu vida con toda la intensidad del mundo. Asimismo esta semana vas a sentir mucha energía, mucha intensidad. Vas a sentir mucha fuerza, ganas de comerte el mundo. Pero básicamente este viene siendo el mensaje. Tú eres una persona tan capaz de comerte el mundo que a veces no crees en ti, a veces no crees en las habilidades que tú tienes. Por eso esta semana vas a sentir como esa adrenalina, como esa energía. Pero vive cada instante con intensidad. Sagitario. Ese viene siendo nuestro primer mensaje. También nos dicen de que muchas cosas van a pasar de manera rápida en tu vida esta semana. Hay cosas que van a estar pasando de manera acelerada, rápida, que vas a estar saliendo de una situación bastante negativa. Los cambios que vienen para ti se van a ir dando de manera rápida y progresiva. Ahora, mira lo que te dicen el payaso, la carta del payaso. Esta es una carta que tiene doble sentido. Porque a veces Sagitario sonríe, te ves sonriendo Sagitario, pero por dentro estás llorando. A veces haces la del payaso. Finges estar bien. Finges que no está pasando nada en tu vida. A veces te haces la fuerte. A veces te haces la invencible. Tienes un bloque de hierro puesto en ti. Pero van a llegar momentos en esta semana donde vas a sentir con mucho la presión. Es tanta la intensidad que viene para tu vida que va a provocar cambios. Y esos cambios vienen relacionados hacia tu parte interna, Sagitario. Hacia lo que hay adentro de ti. Pero también nos está diciendo, hay cierta maldad. Hay cierta oscuridad que va a querer salir. Mejor dicho, esta es una semana de muchísima, muchísimos cambios para ti. Cambios bastante rápidos. Donde van a estar sucediendo miles de cosas que no te lo estabas esperando. Que tal vez te los habías imaginado, pero no te lo esperabas. También cuida mucho de esa soledad, ¿sabes? Porque hay que sanar ciertas cosas de tu pasado. Sobre todo, más que un pasado, es sanar cuestiones familiares. Siento de que a ti te tocó, bueno, a muchos de ustedes, Sagitario, les tocó una vida un poco, un poco diferente. Donde eran muy cuestionados. Donde hubo falta de amor, carencias, afectivas. Y has venido arrastrando con tantas cosas, tanto familiares, emocionales, como internas, que siento de que esta semana vas a sentir la presión y la necesidad de sacar todo eso de contexto, sacar todo eso de tu vida. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti. Sí, señor. Mira, Sagitario, con estas dos primeras cartas nos podemos dar cuenta la carta del ermitaño y la carta del rey de bastos. A ver, aquí estas cartas nos están diciendo, Sagitario, esta semana posiblemente vas a estar buscando tu luz, vas a estar buscando tu luz interna, tu verdadera esencia. Vas a estar te cuestionando un poco cuál es tu misión, a qué viniste a este mundo. Siento de que muchos de ustedes, incluso desde ya, han estado en esa misma situación. ¿Por qué? Porque a veces te alejan muchísimo de la parte familiar y te ahogas solo. Porque sientes, en muchas ocasiones, Sagitario, estás sintiendo o has sentido que estás solo. Que puede que esté acompañado de muchas personas, pero que estas personas solamente te acompañan en los momentos buenos. En los momentos de festejo, en los momentos de, puede no sé, pero siento de que en tu vida a ti te rodean personas que solamente te quieren cuando estás bien, pero cuando tú realmente necesitas a alguien, a veces encuentras, es la soledad. Por eso trata de abrazar esa soledad esta semana. Porque la soledad va a ser tu mejor compañía. Va a ser tu mejor compañía en esos triunfos, en esas situaciones, en esas situaciones internas. Va a ser tu mejor compañía para poder cambiar tu vida. La soledad va a ser la única que te va a acompañar. No te fíes de amistad, Sagitario, esta semana. Porque, a ver, yo siento de que tú estás trabajando por lo tuyo. Siento de que tú te estás esforzando demasiado por conseguir algo, pero siempre como que las cosas terminan truncadas o se te caen. ¿Y qué quiere decir eso? Sagitario, date cuenta de que hay amistades alrededor tuyo que no son sinceras y no son honestas. Como ya lo dije, solamente te necesitan cuando hay una necesidad. Pero muchas de esas personas, y si te pones a ver que has contado tus planes, que de pronto te quieres comprar esto, quieres trabajar, quieres poner tu propio negocio, me va a salir esto y se te cae, se te trunca. ¿Y sabes por qué se te trunca, Sagitario? Porque hay mala energía alrededor tuyo, hay falsedad. No hay amigos, no tienes amigos. Date cuenta de que no hay amistad verdadera en tu entorno. Que son contados con los dedos de tu mano las personas que tienen verdaderos intenciones contigo. Son muy contaditas esas personas, porque algunas solamente te llevan a malos consejos. Hay algunas que solamente te llevan a la lujuria, al despelote, mejor dicho, a la rumba, a coger malos caminos. O sea, literalmente son muy contadas las amistades que Sagitario tiene que son verdaderas. Se viene un triunfo para ti, matrimonio también. Esta es la carta donde a mí me indica matrimonio. Hay una conexión muy especial en tu vida, Sagitario, pero ya vamos a hablar de eso. Puede que esta semana las energías estén muy intensas, ¿cierto? Entonces tienes que tratar de balanzar, balancear esa energía, balancear las cosas. Pero literalmente todo va a ir cogiendo su rumbo. Y sobre todo todo se va a ir equilibrando para ti, para tu necesidad, para que tú puedas cumplir esos sueños, esas metas, esos deseos internos que tú tienes. Pero aprovecha mucho esta semana para conocerte a ti mismo, para conocer tus habilidades, para enamorarte también de tus temores y, sobre todo, soltarlos. Enfrenta tus miedos esta semana, nos dicen las cartas. Enfrenta tus miedos. Vas a ver que esta semana muchas personas se van a ir alejando de ti, que muchas personas se van a ir distanciando tal vez porque has venido cambiando de actitud, porque has venido viendo las cosas desde otro punto de vista, porque, a ver, va a ser una semana bastante crucial donde recibas noticias positivas y precisamente esos logros que vas a estar teniendo esta semana van a incomodar a ciertas personas falsas a tu alrededor. Vamos a ver cuál es el consejo y la carta de fondo. Sacrificio, entrega. Estás, estás, literalmente tu carta sombra viene siendo de que estás acaparando mucho. ¿Quieres agarrarlo todo por salir adelante? ¿Quieres cogerlo todo pero te estás lastimando y no puedes? No dan esos frutos. Por más que hagas y hagas, no se da ese fruto. Vamos a ver el porqué. A ver, sagitario en la parte económica. Bien que en la parte económica estamos viendo un triunfo, un trabajo. Aquí me habla muchísimo una situación con abogados. A ver, algo con abogados. Puede ser que algunos estén entre rejas o sencillamente tengan algún tipo de juicio o tengan que solicitar algún tipo de, bueno, este tipo de personas de abogados. Porque si me habla sobre el tema de abogados, es importante que usted, sagitario, se ponga como en, se ponga como en, a ver, ¿cómo les digo? Se pongan a trabajar en ello. También nos están hablando sobre sus profesiones, sagitario. Ponte a trabajar en tu profesión, en lo que tú quieres. Ponte a trabajar en tus logros. Esta semana viene un logro bastante importante, sobre todo en la parte laboral. Pero bien que sí, debes de tener muchísimo cuidado, sagitario, en la parte económica. En ese triunfo que tú tengas, si tienes algún sueño, meta, algún emprendimiento que quieras realizar o si vas a recibir algún dinero, por favor, no digas nada. Recoge o haz lo que vayas a hacer solo. No digas nada porque hay personas al pendiente de lo que tú ganas y no. Entonces, esto sí me está hablando sobre traiciones. Te vas a dar cuenta de ciertas traiciones esta semana. Vas a ver la verdadera cara de las personas que están alrededor tuyo, sobre todo de una persona con envidia. Puede ser exceso femenino o masculino. Pero bien que sí me está hablando de una envidia, el cual te vas a dar cuenta y te vas a tener que distanciar de esta persona poco a poco. ¿Qué más nos dice frente a la economía? A ver, yo los veo muy, muy enfocados en su trabajo. Yo te digo, Sagitario, las cartas te dicen, enfócate, trabaja. Trabaja con serenidad. No trabajes con... A ver, no acapares todo porque no lo necesitas. Entre más acaparas, menos consigues. Pero si tú trabajas con inteligencia, si tú trabajas con alegría, con positivismo, con creatividad, con reconocimiento, si trabajas realmente con los pies sobre la tierra, vas a tener muchos logros a partir de ahora en adelante. Porque sí que vienen logros. Puede que muchos de ustedes hayan tenido su negocio un poco estancado, porque esta semana ya se viene liberando ese estancamiento, pero sí que no se están hablando de que tengan cuidado con algunas traiciones. Veo también que muchos de ustedes han estado tratando como de ahorrar. Hay algún tipo de ahorro. Puede ser para algo, para algún negocio propio o para comprar algún bien que ustedes necesitan, un terreno, una casa propia. Porque sí que nos está hablando, Sagitario, de que para usted que quiere o que tiene esa esperanza, ese sueño de comprar eso propio, se va ayudando poco a poco. Si nos dicen, administra muy bien tu dinero, Sagitario, para que puedas lograr todos tus objetivos. Por destino vienen muchísimas cosas a favor tuyo esta semana. Así que aprovecha esta Rueda de la Fortuna, porque recuerda que ella va rodando. Y puede que así como hoy estés bien, mañana vayas a estar mal. Pero tienes la Rueda de la Fortuna a tu favor para cuestiones económicas, dinero, éxito, prosperidad, para tus logros financieros, para tus viajes, nuevos comienzos, nuevos inicios. Un dinero que muchos de ustedes también estaban esperando, algún tipo de pago. Algo que les dieran, literalmente. Muchos oros veo aquí. Y bien que si nos están hablando de que viene Economía esta semana en abundancia, puede que sea alguien que te vaya a pagar su dinero. O literalmente, se abren los caminos para ti. Es como una bendición, pero se viene una nueva puerta, se abre una nueva puerta y una nueva oportunidad en tu vida. Ahora vamos en el ámbito de la salud esta semana. En cuestiones de salud, yo veo mejorías, recuperaciones para ustedes. ¿Qué si me habla el tarot? Tomar suficiente agua, Sagitario. Me habla un poquito en cuestión de los riñones. Puede que esta semana ustedes vayan a estar teniendo algún tipo de dolor precisamente en esa parte renal. Y se debe a que es necesario que ustedes empiecen a depurar. A que empiecen a purificar su cuerpo de manera interna tomando suficiente agua. Porque sí necesitan tomar bastante agua para poder eliminar ciertas cosas de su vida. Envidias en la parte laboral. No dejarse provocar. No dejarse provocar porque siento de que vas a tener, muchos de ustedes van a tener mucha competencia esta semana en la parte laboral. Pero literalmente, tú eres una persona muy indispensable en lo que tú haces. Así que no te preocupes. En el ámbito del amor, claro que en el amor viene un matrimonio, propuesta matrimonial. Aquí viene algo muy bonito. Porque yo veo una persona que se siente muy amada, muy querida. Puede que seas tú, puede que sea tu pareja. Pero yo los veo viviendo una semana de ensueño, de amor, una propuesta. Puede que seas tú que vaya a proponerle a tu pareja matrimonio, que estés como pensando en esa, en esa, en esa oportunidad. O puede que sea esa persona que esté pensando en pedir tu matrimonio. El hecho es que si veo una relación empática, genuina, esta semana. ¿Qué debes de dejar atrás un poco? Sagitario. Y al pasado. Al pasado, déjalo atrás. Al pasado, déjalo atrás. Y el que se quiere ir de tu vida, también déjalo ir, déjalo salir. No retengas absolutamente a nadie. No trates de forzar ningún tipo de relación, sagitario. Esta semana, literalmente, vienen muchísimas oportunidades y muchos cambios en tu vida que estabas esperando. Sonríele a la vida, sé feliz, disfrútalo, baila, canta. Pero esta semana vívela con toda la intensidad. Del mundo y sobre todo, para tu felicidad. Trata de ser feliz. Porque te la has pasado la vida siendo feliz a los demás. Lo que los demás digan, lo que los demás hagan. Voy hago lo que los demás. Y tú, sagitario, es necesario que esta semana seas feliz tú. Para las personas que están en solteras, a ver. Para las personas solteras y no solteras, porque yo veo que alguien especial en tu vida, sagitario, muchos de ustedes van a estar conectando esta semana con su llama gemela, con su otro yo, con ese amor bonito, empático, genuino. El hecho es que yo veo de que si tú no te ha llegado esa persona, te va a llegar. Porque sí que veo una conexión intensa con alguien especial. Sientes que esa persona ya la conoces, esa persona te hace muy feliz, tienen muchísimas cosas en común ustedes dos. Y veo que se está iniciando algo bonito, algo genuino para los sagitarianos que están solteros. Ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti, sagitario, siendo este tu último mensaje. Recuerda que si quieres saber más de esta tirada, me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios. A ver, vamos a ver qué nos dice. Dice, contempla tu vida amorosa con optimismo, sagitario, el pensamiento positivo y la fe le traerán el verdadero amor a su vida. Y esto tiene mucho que ver con esto, porque literalmente siento de que los cambios que vienen internos para ti, precisamente van a traer ese tipo de bendiciones y nuevas oportunidades en el amor. Pues el universo, Dios puede que te haya escuchado ese dolor, ese sufrimiento que quieres un cambio, quieres algo real, quieres establecerte y va a traer a ti la persona correcta. Créeme que la persona que conozcas a partir de ahora va a ser la correcta en tu vida. Así que sagitario, decrétalo, manifiéstalo al universo y nos vemos en una próxima previsión. Mil bendiciones para todos. Chao, chao.